Y hoy nos encontramos de nuevo en la Megacon 2024 Aunque bueno, eso fue el sábado, pero imaginemos que soy Yo me encuentro feliz, emocionado, contento y cualquier sinónimo de alegría Tenía mucho que no decía eso De estar aquí en la Megacon Ah, si quieren eso, podemos ignorarlo, eh Mientras la prensa esperábamos a Gabo y Adrián para la conferencia de prensa Nos sorprende el mismísimo Ecto 1 El auto de los cazafantasmas Y por supuesto no íbamos a desaprovechar este momento para poder grabarlo Pero bueno, llega mi momento de hacer la pregunta a Adrián Y esto fue lo que yo le pregunté Buen día, mucho gusto Adrián, mi nombre es Jair Tamayo De Reseña, mi pregunta es la siguiente A lo largo de estos años lo hemos escuchado en muchísimas canciones Como en el probado, también en los openings Al igual que en los covers, que si yo estoy inscrito al canal Me ha tocado escucharlo en vivo, me ha tocado escucharlo en las emociones Es impecable La pregunta es, más un consejo a las personas que se quieren dedicar a esto de la voz O quieren dedicarse también a la música El consejo de los cuidados de la voz para que no se vaya perdiendo ese ritmo o ese tono Ay, híjoles, cuidado La verdad es que no me cuido Bueno, tampoco excesos, tampoco, ¿no? Ni me desvelo, ni mucho menos Yo pienso que vocalizar Eso es básico para ir incrementando o conservando tu tesitura Es lo único que puedo decir Muchos chicos se me acercan y me dicen que quieren ser tan famosos como yo Y quieren, le digo, mira si te toca, te va a tocar Pero si no, ya vivir del canto, ya vivir de la música es una bendición Porque si realmente te gusta hacerlo y además te pagan Es lo mejor que te puede pasar Y si vas a ser famoso, te va a tocar Y yo les digo a los chicos, abran su canal en YouTube Suban sus temas Compártanlos Si son buenos y les gusta a los demás Entonces los demás lo van a compartir Y eso va a ir creciendo Yo pienso que ese es mi consejo para todos Los que quieren Pues dedicarse a esto Ya vivir de la música es una bendición Con Adrián Barba nos llevamos tan bien Que incluso nos dio una plática espiritual de amor y paz Que hay que llevar por el mundo No te va a pasar nada Estás seguro Es alimento para el espíritu Y ya no sales a la calle inventando madres Al contrario Sales y bendices a todos Y eso es de lo que se trata Que todos podamos bendecirnos unos a otros Entonces vamos a darnos cuenta de que aquí está el paraíso No hay que ser bueno para ir a otro mundo Y recibir el cielo Cuando el cielo está aquí En la comunicación En la confianza En el acercamiento ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué teléfono? Yo siempre lo digo Y me ha servido mucho en la vida Y yo se lo recomiendo a ustedes Que son jóvenes A todos los que lo siguen también Son jóvenes y etiquetan Con lo que ustedes están haciendo Pues entonces hay que Hay que gritarlo O decirlo Hay que Contagiarlo Así como se contagia Las enfermedades Podemos contagiarnos De paz De júbilo De gozo De dicha De felicidad Háganlo con sus Seguidores Y Va a cambiar su vida Y Van a cambiar la vida de muchos Con Gabo Ramos Me pasó algo en particular Contexto El primer anime Que yo miré En mi vida Fue Pokémon Y la primera voz Que yo escuché En doblaje Fue la de Gabo Por lo tanto Estaba en frente De la voz De mi infancia Y me puse tan nervioso Que Le cambié el nombre Miren En vez de decirle Gabo Ramos Le dije Rabo Gamos Los nervios Me ganaron Pero él Lo tomó Bien No es ninguna Sorpresa Ni novedad Ni secreto Decir que Durante la década De los 90 Principalmente Al final Pokémon fue Un go ¿No? Tanto el juguete Como en películas Videojuegos El anime tal cual ¿Cómo fue para ese Gabo Más joven Poder dimensionar Todo lo que estaba Ocurriendo en ese momento En uno de los proyectos Más ambiciosos Y más fuertes Que estaban Ocurriendo Durante la década No es tanto Ese sentido Ser la verdad Un Gabo chico Dimensionando Todo lo que estaba Ocurriendo en ese momento Y la oportunidad Que estaba obteniendo Yo le agradezco A mis compañeros A todo el crew De Pokémon Como Pepe Toño Macías En su momento Diana Pérez Que después descanse Xochitl Ugarte Gabriel Gama Gerardo Vázquez Que me acompañaron Y me cuidaban Porque yo era el más chico De toda la De todo el crew Y literal Pues yo me empecé A dar cuenta De todo lo que estaba Pasando alrededor De Pokémon Gracias a este tipo De eventos A las convenciones A la mole A todos esos lugares Enormes Que decías ¿Qué está pasando Con un proyecto Que uno lo hace A cuatro paredes? Entonces Eso era muy loco Y luego hacer comerciales De galletas Me tocó hacer comerciales De gameza Una obra de teatro Para el Auditorio Nacional Entonces ahí es cuando Te das cuenta De que Y bueno Me tocó ir Y veías el auditorio lleno Y escuchando la voz Eso era como Todo ese alrededor Si era muy loco Pero bueno Yo primero siempre lo vi Como parte de mi vida Como un juego Pero cuando yo empiezo A tener este acercamiento Y darte cuenta De lo que hay Alrededor Pues si estoy En algo grande Entonces bueno Es enfrentarme con eso De hecho Mi luna de miel Fue en Japón Y me fui a Japón De luna de miel Y fui al centro Pokémon Para cumplir el sueño Y ahí estaba yo Todo feliz Y ahí Obviamente Te vuelves a dar cuenta De la magnitud Que es la Pues la franquicia La marca Pokémon ¿No? Luego de la conferencia De prensa Me dispuse a hacer algo Que tenía muchísimo tiempo Sin haber hecho En una convención Que era Ver los stands Así es Desde que estoy en esto De las convenciones Me toca ser O conductor O prensa Así que o estoy grabando O estoy arriba del escenario Así que rara vez Me da el tiempo Para ver Que es lo que venden En esta convención Y como hoy El formato de grabación Era diferente Decidí echarme Una vuelta Se vendían desde Mochilas Camisetas Stickers Pósters Que no pueden faltar En un cuarto otaku Pins Que a mi me encantan Mangas Collares Aretes Esta cartera Me encantó Por supuesto No podía faltar La Death Note Galletas Al igual que la zona De videojuegos Y por supuesto Los accesorios Anillos En esta zona Yo soy feliz Si un día Me quieres regalar algo Una pulsera O un anillo Un accesorio Yo con eso estoy feliz Y la comida Además de estar Deliciosa Estaba accesible Mis amigos Y yo Encontramos este Puestecito De lotitos Bastante Bastante Bueno Mejor Mírenlo Por ustedes mismos Como la pasamos Aquí Que está comprando Coctel de elote De la neta Aquí Bien rifados Tienen también Lo que es el volcán Vean El volcán Que es un vaso En medio Lleno de coctel de elote Y luego arriba Le ponen algo bien manchoso Bañado en queso Con papitos de alrededor Su máquina Para después del concierto De Adrián Barba Está algo bien Para que vengan aquí Con la señorita Vean Para que vengan acá Con mi compa Elote es la ranita Elote es la ranita Escucha muy manchoso Y potenciable Todo lo que acaba de decir ¿Cómo está Mario? ¿Eh? ¿Cómo está? Está bien Está bien A ver dale La neta Al poco que lo he probado Así está Dale un llegue Está preciso Dale un llegue ¿Está picado? Sí, le he hecho salsa masha Ah, ok, ok ¿Me das? El gancho no Te voy a grabar Porque si me dices Que no te voy a dar Pues te vas a ver Bien culero Mejor te grabo ¿Para qué? ¿Para la vida? Ah No Me gusta mucho el caldito Está bueno Está bueno Yo tengo tos Así que Le falta el condimento Está en su punto Está preciso, ¿no? Está preciso Como van a mencionar ¿Dónde se ubica? Es en Ayemón, Chihuahua 22 y 23 De martes a domingo De 7 a 11 ¿Salió Río Colorado? Sí Ah, ok Hacemos servicio Para eventos también Ay Sabe Sabe muy bien La verdad Sabe muy, muy bien Nos encantó Sabe muy bien Completamente recomendado Un saludo para todos nuestros amigos y clientes Eso Y por supuesto Algo que no podía faltar en las convenciones Es la pasarela cosplay Por obviamente derechos de copyright Y porque algunos cosplayers Ya están en mi video pasado Para que pases a verlo Pues aquí te dejo Algunas personas Que estuvieron pasando en esa pasarela Obviamente con otra música de fondo Luego Así Y Estoy muy bien Dejado Y por supuesto también la pasarela cosplay infantil Sin duda alguna esta niña nos llenó de ternura a todos Se iba haciendo cada vez más tarde La gente iba llegando al evento y se iban preparando en el escenario Porque era uno de los momentos más esperados de la tarde La presentación de Gabo Ramos Yo empecé a hacer Pokémon desde los 11 años Tengo 37 aunque usted no lo crea Ya, neta, 37 años, ya estamos viejos, ya estamos viejos Nosotros, para todos los niños, yo tengo un hijo Me dice, papá, cuando tú era chiquito había tele Claro que había tele, ¿qué te pasa? Y yo sí veía todas las series solamente de chiquito Pero empecé a hacer doblaje a los 6 años Porque acompañaba a mi hermana, mi hermana también hace doblaje Hace a Ana de Shaman King ¿Ubica en Shaman King? Claro, fans del anime Bueno, pues ella también hace diferentes personajes Y le empecé a acompañar Y yo hacía la tarea afuera Hacía la tarea afuera del estudio Y entonces el director de casting literal me dijo Le tengo que dar un pase para que haga la tarea con tu mamá y tu hermana En el pasillo Y así directamente alguien, ya haciendo yo la tarea en el pasillo Pasaron los días Y un día aparece un director Y dice, necesito la risa de un niño Y me ve a mí Y yo no quería pasar, la verdad Y dice, no, yo me hice bien güey Haciendo mi tarea, todo eso No, la risa de un niño y me ven y que me meten a la sala Y me hacen cosquillas Y graban mi risa Y así empecé a hacer doblaje, literal Y esa risa apareció en un comercial De una gelatina, de un dinosaurio En una gelatina Zdany Y en un dinosaurio de gelatina, ¿verdad? Que si te acuerdas, sí Y ahí el niño que se ríe de Ese era yo ¿No? Pero bueno, chiquito ¿No? Y así Y luego un día me invitan a un casting Y pues yo no sabía ni qué era el casting Pero pues yo entré a hacer el casting Y en eso veo Y era un niño De gorrita roja Con guantes verdes Jalando a un Pikachu Y luego le da un toque ¡Aaah! Y se tuvo que poner los guantes rosas De hule Para que no le diera los electro shocks Y era Ash Ketchum Y entonces hice el personaje Hice el casting Hice la prueba Pero pasaron tres meses Y yo no sabía qué había pasado Y en eso me hablan Y me dicen Te quedaste con el personaje Y uno hace doblaje Pues a cuatro paredes ¿No? Cuatro paredes Estás viendo ahí Y me toca hacer el personaje De Ash Ketchum Y en mi escuela Esa vez entró una niña Que era coreana Pero también Pues así ya saben Ojito rasgado Y en eso Abre así la mochila Y saca un estuche De Pikachu Y yo No manches O sea nadie sabía Solamente ella y yo Sabíamos quién era Pikachu ¿No? Porque acá en México Todavía no estaba la serie Y abre su estuche Y un lápiz De Jigglypuff Wey ¡A la madre! Y yo dije ¿Qué? Y en eso ¡Uh! Se empieza a iluminar ella Y yo también Y aparece una La rosa de Guadalupe Wey Y en eso Y empezamos Ella hablaba coreano Ella hablaba español Pero nuestro idioma Era Pokémon Porque le decía Que Pikachu Ah sí Squirt Todos los personajes Y yo decía Increíble ¿No? Y así empezó a crecer todo Me tocó hacer Hasta la caricatura Me tocó hacer Los comerciales de Tazos ¿Se acuerdan de los Tazos? Que eran de terciopelo Algunos Y otros de cierto pelo También esos Tazos ¿No? Unos Tazos metálicos También que estaban buenísimos Y luego me tocó hacer Obras de teatro Una obra de teatro Así enorme Con mi voz Y en eso Me tocó Yo no me sé Ningún Pokémon O sea no me sé Ningún rap De Pokémon Pero me sabía Algunos ¿No? Y me tocaba decir Todos los personajes Y bueno En ese momento Me encontré Con ese Pues el personaje Que he salvado mi vida ¿No? Y dice Hola ¿Qué tal? Soy Ash Ketchum De Pueblo Paleta Y espero que todos Ustedes sean Maestros Pokémon ¡Pokemón! Bravo Ahí Es que si me sale O sea me apreté una Pokebola Pero me salió la voz A ver levante la mano ¿Quién vio la película De Pokémon en el cine? Con intermedio Ah no es cierto Mira la película De Pokémon en el cine Ah mira Ya tienes tus 40 30 y qué 34 31 años Sí muy bien Allá tienen sus 38 Allá ya 40 Ya 40 ¿Qué? 22 22 Tú ya Ya pasaste ¿No? Ya 30 Y algo Pero la vimos En la película En el cine Y se acuerdan En la película Ah no Sí En este gran momento Para los niños Para los niños que no han visto La película de Pokémon Les voy a spoilear Disculpen No por favor Pero hay un momento En el que Se están peleando Dos Pokémon Ah Hay un momento En el que es Mew ¿No? Es Mew Mew y Mewtwo Mew El chiquito Y el Mewtwo Mew y Mewtwo Están peleando Y en eso avientan un rayo Y Ash corre y dice ¡No lo hagan! ¡No! ¡No basta! Un rayo por la boca Y otro rayo por las Por la pierna Así Atravesado ¡Pum! Piedra Y se muere Ash Sí Se muere Ash Levanten la mano ¿Quién vivió ese momento? Llorando ¿Quién estaba llorando? ¿Quién lloró? Varios lloramos Hasta la fecha Hasta la fecha Dice que hasta la fecha Sigue llorando Estás llorando ahorita De hecho ¿Verdad? Sí Mira la cara que traes Ya de llorar Y en eso Pues se muere Ash En la primera película Y todos en el cine Llorando Dice ¿Cómo se va a morir Ash? Y en eso Todos los Pokémon Que están ahí Empiezan a llorar Por Ash Empiezan a llorar Y se dan lagrimitas Y las lagrimitas Se juntan Y llega este momento Auspiciado por Kleenex ¿No? Porque estábamos todos Ya llorando Le caen las gotas así Ash Ketchum Y en eso renace Dices No manches En la primera película Lo matan Y lo renacen ¿No? Y dice Gracias Pikachu Ah Ya llorando Gracias Pikachu Luego de la conferencia De Gabo Hizo una dinámica Con algunos niños La cual consistía En bailar Obviamente Por la música de fondo Que tiene copyright Voy a dejar únicamente Los momentos Más icónicos Por así llamarlo Me cansé Perdón Hace como Hace como Tres años Que nacía esto Antes de la pandemia Disculpe ¿Ustedes como están? Ah ya Son niños Muy bien Sí, no Él no La peor que yo Bueno Mi prueba es Entrenarlos Entrenarlos Mi ideal Tú y yo Nos todos Tengo el problema Pasito de Anita Pasito de Anita Bravo Increíble Ah mira Ya hay regalos Y todo Que hay que cante Son dedicatorias La niña verde Para la niña verde Que te hacía falta Algunas tarjetas Aquí está La suerte que tiene Muchas gracias ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vente acá Tiene como Ese También tiene Caitas de Pikachu Ese no tiene tantas Tiene como Té No se preocupen A la niña también Le dieron tarjetitas Pero bueno Luego de eso Vieron los resultados De la pasarela cosplay El cual no grabé Porque estaba comiendo Un elote Pero aquí tengo A los ganadores En tercer lugar Yulex Cosplay En segundo lugar Moonlight Que por cierto Pasó algo muy curioso Con Moonlight Si Moonlight Estaba comiendo un elote Mientras daban los resultados Así que No supo que Ella ganó Gané en segundo lugar Y jugó un tostilote Y no sabía Y no supo que ganó Muchas gracias Y a Shoku Cosplay Si Segunda vez Que me toca verla ganar Felicidades Y estas fueron Las ganadoras De la pasarela Cosplay infantil Que por cierto En primer lugar Quedó Regina La verdad Ya ni me sorprende Que haya ganado ella Ya es normal esto Pero felicidades Regina Ahora si Se venía el momento Más esperado De la noche El concierto De Adrián Barba Obviamente Por motivos de copyright Voy a dejar Los momentos Más épicos De este concierto La voz En tu interior Velará La protección Me guiará Hacia la luz Y sufrirá El odio Por amor Te doy Te doy Agilidad Mi pensar Mi convicción Cuando Gobernará Y reinará La paz Vamos todos juntos A luchar Seminero Para el sol En la capital La reja Nacer De un Quedero Es cierto De todos Y concierto En el pañal Concite Con orgullosa Fuerza En su campaña Oñado Campeonato Todos Quedó Con don Y Amar Y Algo Más Juventud Conserva De la inesencia Que hay en ti Si tratas de Comar Estar Magio Que no eres Se sumará La marca Igual Que van a ir Sución Atrévete A sentar Salvante Y frenamente El milagón De vivir Los oídos De la Ancete Fue Llamada Ancete Te puedo Adorar Si me En el instante En que te volví a encontrar Él te trajo a mí Qué hermoso lugar Y cuando era Mi No fue tan valido Para mí Quiero saber Que solo conmigo Quieres Margar Si me das Tu mano Te dejaré Un camino Cubierto La luz De oscuridad No te No te importa No te importa Los demás Y quieres Todo hacer Tu manera Porque Te comportas Como la ilusión Que quieres Convivir En el pasado Que se fue La gente Te daña No lo comprendes Y te hacen llorar Angustiadas Estarán Con los que Ahora Nunca te entiendes En el pasado Nunca estarás Y aquí tenemos Uno de los momentos Más conmovedores Del concierto Ya que un día antes Era el cumpleaños De Regina Y Adrián Barba Junto con los invitados Y la gente De la convención Le cantamos Las mañanitas ¿Todos juntos? Estas son las mañanitas Tantan ¡Bravo! ¡Eh! Ahí las tiene A ver Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Se las cantamos Aquí Despierta Regina Despierta Mira Que ya amaneció Ya los Pantelillos Cantan La luna Ya se metió ¡Fuerte la palabra! ¡Bien! Es un gusto ¡Felicidades! ¡Regina! 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 ¡Que se suba a cantar! ¡Sí! Bueno chicos Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el secreto Más estremecedor Más fuerte Vamos a buscar Las esferas del dragón Un milagro increíble Se esconde allí ¡Se fue arriba! La fantástica Aventura va a empezar Este mundo Un milagro Y sale el tesoro Se esconde allí Más estremecedor El cielo es grande a mi alrededor, al volar, destellos brillan en las nubes, por libertad puedes cruzar bien, el cielo así me da. Luchará, luchará, no importa lo que suceda siempre, que a mi papá tendré. Luchará, luchará, y grande mi corazón, sin devoción, haré una gentilidad. Luchará, luchará, y grande mi corazón, sin devoción, haré una gentilidad. Luchará, luchará, y grande mi corazón, sin devoción, haré una gentilidad. Luchará, luchará, y grande mi corazón, sin devoción, haré una gentilidad. Luchará, luchará, y grande mi corazón, sin devoción, haré una gentilidad. ¡Lévántalo! ¡Apantemos con decisión! ¡Todo lejano por ti! ¡Y que si vengas sin temer! ¡Suscríbete al canal! 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 Unido por tu fuerza Gracias Gracias ¡Me ayudas! Gracias Hace tiempo y los recuerdos Se van alejando ya Hace desvivos y desde el cielo Servicios y vos de amor La tristeza de este mundo se borró Viviendo en cielo azul La pista del amor siempre Si claro no es la que no hará En tu pupila El alcor y el mejor El amor corris en tu corazón Si bien En el mundo se espera En la mañana va a cambiar El alcor y el mejor El alcor y el mejor El alcor y el mejor Para ir por lo que no haces ¡Ale! Tu corazón No va a cambiar Y el amor Son verdad ¡Venga ese puño arriba! Y desde el mismo Se hace recuerdos De nuestra bella niñez Y volando por las nubes Lograrás La luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos Por la eternidad Ya la magia es fuerza Nunca nadie romperá Los medios Tatos De nuestra amistad En tu pupila El alcor y el mejor El amor corris en tu corazón Y bien Son verdad Y en tu pupila 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá me voy! ¡Adiós! 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 Y de esta manera terminamos la edición de Abril de Megacom 2024. Que debo de confesar que de todas las que he ido, esta ha sido la que más me ha gustado. Me sentí cómodo, a gusto, feliz, emocionado, contento y cualquier sinónimo de alegría. ¡Excelentes invitados! Todo muy bien con el escenario y ambas presentaciones estuvieron muy divertidas. ¿Qué sorpresas nos tendrá la edición del 16 de noviembre en la segunda edición de Megacom de este año? No lo sabemos, solo queda esperar la sorpresa. Por mientras, agradezco a las personas que nos han dado la oportunidad de formar parte del staff de prensa. A Julio y a su organización que siempre nos han dado el voto de confianza para poder entregarles material en sus convenciones. Gracias por ver el video hasta aquí. Espero que te haya gustado tanto como me gustó hacerlo. Si es la primera vez que miras uno de mis videos y quieres seguir viendo más material como este, pues date un video por el canal para que cheques el contenido que tengo para ti. Nos vemos en el próximo video y hasta la siguiente edición de Megacom. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!